El conflicto se termina que ya todo está muy bien, de que este suerte de tío Tom contemporáneo que es Obama, ya tiene hasta canas, empieza a parecer un viejito, pues buena gente, pues decidió perdonarle la vida a Cuba y mucha gente que me encuentro me dice, bueno, ya se resolvió todo, qué bueno. Pero, bueno, gente, no vayan ustedes a creerle, gente, que uno pensaría que tienen la posibilidad de darse cuenta que esto es mucho más complejo que eso, pero pues se ha proyectado esa visión. Y este hecho lo tomo para entrar en el tema, porque se ha producido un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pues se ha producido porque el mundo ya no es el mismo que el que había cuando se cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, porque además se produjo la emergencia de China, de Rusia, y la emergencia de un gran polo antiimperialista en América Latina, que es único en el mundo, que no existe en Asia, no existe en África, no existe en ningún otro lugar del tercer mundo, que ha producido una articulación sumamente interesante, que Obama ya no se podía presentar a la cumbre de las Américas de Panamá si Cuba no estaba allí, porque ya le habían dicho, en Trinidad Tobago, que no entendía que uno estuviera allí. En Cartagena ya fue como el ultimátum, incluso el propio Santos, el propio presidente Santos viajó a Cuba a explicarle a Raúl Castro que no podían invitar a Cuba por el veto de Estados Unidos, así, cosa que a Estados Unidos lo infureció, no obstante que Santos sabemos que es de derecha, no obstante que sabemos que es neoliberal, pero tuvo el gesto de ir a ver a Raúl para darle la explicación, por estas razones, pero que no les invitamos, porque los gringos ponen el veto. De modo que ya Estados Unidos sabía que en la cumbre de las Américas no le quedaba de Panamá de otra que aceptar que Cuba estuviera. Aquí hago una retrospectiva y les recuerdo a ustedes que en Honduras, donde hubo un golpe de Estado y donde un gobierno ingresó al ALBA, un gobierno encabezado por un oligarca, ingresó al ALBA y empezó a tomar toda una serie de medidas de carácter democrático, progresista. Ese gobierno, en una Asamblea General de la OEA celebrada en Tegucigalpa, propuso y se aceptó por todos los países el levantamiento del veto que se le había impuesto a Cuba de la incompatibilidad del sistema cubano con el llamado sistema interamericano. O sea, Estados Unidos, para mejorar las relaciones con América Latina, para comenzar a proyectar una imagen más amable hacia América Latina, no tenía otra alternativa que restablecer las relaciones con Cuba. Esa es una parte de la cuestión. Pero hay otra parte que es mucho más importante y es que esta configuración de gobiernos de nuevo tipo en América Latina, que además han jalado a los gobiernos de derecha hacia estructuras como CELAC, como UNASUR, que funcionan al margen de Estados Unidos, al margen de la OEA, que comienzan a resolver una serie de problemas que aquí no se podían resolver entre países latinoamericanos y sin la intervención de Estados Unidos. Es el resultado de un ciclo de luchas populares contra el neoliberalismo, de una verdadera insurgencia, esa que habla Jorge aquí en América Latina, comenzó. Podemos contar a partir del Frente Democrático Nacional en México en 1988, luego el Caracazo en el 89, luego el levantamiento zapatista en 1994, las puebladas en Ecuador, en Bolivia y en Argentina, que derrocaron a presidentes neoliberales electos democráticamente, recuerden, en Argentina hubo una semana que hubo cinco presidentes. después de la crisis que llevó al establecimiento y consolidación de lo que se ha dado en llamar Kirchnerismo. Ahora, esa gran movilización popular consiguió lo que parecía un imposible, lo que nunca se había logrado. Parecía que el ALCA ya era una cosa probada, acuérdense que el único que puso reservas al ALCA en Canadá, en la cumbre de las Américas de Canadá, fue Hugo Chávez. En aquel momento era el único presidente que había llegado. Como consecuencia del Caracazo, se produce el pronunciamiento militar, cívico militar de Chávez de 1992, en el que él asume un programa antineoliberal y se responsabiliza además y dice por ahora tenemos que rendir las armas y va a la cárcel durante un tiempo. Y en realidad, si contamos, a partir de que Chávez llega a la presidencia y hasta la muerte de Chávez, la historia de América Latina cambió. Cambió. Jamás se había podido parar golpes de Estado preparados por Estados Unidos. Bueno, en Bolivia se derrotó un golpe de Estado orquestado por el embajador con los separatistas de Santa Cruz. Allí despachaba el embajador de Santa Cruz descaradamente. Y eso se desmanteló por una gran movilización popular en Bolivia y se desmanteló por un acuerdo de UNASUR que creó una comisión que fue a Bolivia desmantelar el golpe encabezada por un cuadro de Hugo Chávez, por Bernardo Álvarez. Eso no había pasado nunca en América Latina. Pero es que antes de eso, cuando Estados Unidos y Colombia atacan a Ecuador y producen la intervención militar en el área de sus cubos, asesinan a varios estudiantes mexicanos a un grupo de guerrilleros de la FARC, incluyendo al jefe, comandante Reyes, que estaba en una misión de paz, no estaba en ninguna misión combativa, cuando eso ocurre, el grupo de Río, todavía no existía UNASUR, ni CELAC, el grupo de Río era el antecedente de la CELAC, el grupo de Río censuró el ataque de Colombia en una reunión celebrada en Santo Domingo. Eso nunca se había visto en América Latina. Que un ataque en el que participó Estados Unidos y en el que participó un gobierno tan reaccionario, tan entreguista como el de Uribe, fuese condenado, eso no se había visto nunca en este continente. El golpe de Estado que se produce en el 2010 en Ecuador tuvo el rechazo de UNASUR y eso fue fundamental para que se pudiera demantelar el golpe. El mismo día del golpe, el gobierno cubano, Raúl Castro, hizo una declaración diciendo hay un golpe, un intento de golpe de Estado en Ecuador y cualquier cosa que ocurra responsabilizamos al gobierno de Estados Unidos con eso. Esa declaración de Raúl fue fundamental y dio pie a que se reuniera inmediatamente después UNASUR. Pero el punto de giro, el punto de inflexión, el punto más importante en todo este proceso es cuando en el 2005 en Mar del Plata se derrota al ALCA con una gran participación popular y con una, hay que decirlo, enorme y resuelta decisión por parte de Chávez, de Néstor Kirchner y de Lula da Silva. y eso en situación de minoría y en una situación en que Bush creía que aquello ya estaba hecho, además iba con Fox, Fox iba, yo me acuerdo, no sé si ustedes, alguno lo vio, Carmen Aristegui le hizo una entrevista a Fox en el vuelo de aquí a Argentina y Fox ya iba a probar el ALCA, eso ya no tenía ningún problema porque el libre comercio aquí es lo único que se puede hacer, no hay otro camino. Se acabó el ALCA. Como dijo Chávez, al carajo, en el meeting que hubo después donde estuvo Evo Morales que todavía no era presidente, Evo fue allí como líder o calero y como candidato a la presidencia de Bolivia. Estuvo Maradona, aquello fue realmente una cosa muy popular que se hizo un tren que fue de Buenos Aires a Mar del Plata, una gran movilización, aquel meeting en el estadio donde Chávez hizo ese discurso que yo mencionaba y todos estos cambios que se han dado, la cumbre de las Américas de Panamá se había oído alguna vez pronunciar ante el presidente de Estados Unidos discursos como el que pronunció allí Correa, Evo, Cristina, Maduro, Raúl Castro. Señoras y señores, Raúl le pasó la cuenta a Estados Unidos por todos sus crímenes en el momento en que se iba a reunir con Obama. Hizo todo el inventario de todas sus tropelías en América Latina. Ahí está el discurso. Claro, Obama no pudo resistir oír los discursos de los demás y ya después cogió el de Raúl que era el que no podía dejar de oír, sino el numerito de la foto con Raúl y del establecimiento de relaciones con Cuba se le caía. Se tuvo que oír a Raúl estoicamente. Pero claro, después ya se fue y no volvió a la reunión, no quiso oír a nadie. Cristina, por cierto, lo marcó y dijo, ¿dónde está Obama? Ah, se fue. Y dijo, Cristina, yo sé que a Obama no le gusta la historia, pero a mí, yo no consigo hablar de problemas políticos sin hablar de historia. Pero bueno, en una reunión convocada por el sistema interamericano, convocada por Estados Unidos, como es esa, la Cumbre de las Américas, todos estos presidentes ahí condenaron al neoliberalismo. Los caribeños, Obama había ido a Kingston a reunir a los caribeños para dinamitar Petrocaribe y ¿saben lo que consiguió? Que la primera ministra de Jamaica en la Cumbre de las Américas, Portia Simpson Miller, en su discurso dijera, estamos muy agradecidos a Venezuela y muy agradecidos a Hugo Chávez porque sigue la ayuda de Venezuela, Jamaica no hubiera podido sobrevivir a los altos precios del petróleo. Eso fue lo que consiguió el señor Obama con reunir al Caricón para dinamitar a Petrocaribe. Y todos los caribeños se lanzaron a ganar. Hay que ver de lo que estamos hablando, esos estaditos insulares de ciento y pico mil habitantes como San Vicente, la Granadina, Antigua, Dominica, Granada. a ir allí a agradecerle a Venezuela, ir allí a condenar el bloqueo a Cuba, porque además todos esos estados votan contra el bloqueo a Cuba, esos estadísticos. Y todos ellos además se han beneficiado extraordinariamente por Petrocaribe, que fue una estructura solidaria, única. Eso no es el CAMEN, como el ALBA no es el CAMEN, eso está basado en principios humanistas heredados de Simón Rodríguez, de Miranda, de Bolívar, de Martí, del padre Félix Varela, de toda una serie de personalidades que tiene América Latina que casi ningún continente tiene, de una tradición política que casi ningún continente tiene, antecedida además por dos de las grandes civilizaciones clásicas de la humanidad, la mesoamericana y la incaica. Esas son nuestras anclas y nuestras raíces y desde ahí surge todo un pensamiento revolucionario y un pensamiento marxista que no es eurocéntrico y que es creativo. Que esto es algo que Martí plantea en Nuestra América con mucha fuerza. Martí dice injértese en Nuestra República el mundo pero el tronco ha de ser el de Nuestra República. Si Fidel se hubiera guiado por el marxismo ortodoxo jamás hubiera habido revolución cubana. Si Martí hubiera sido un liberal más no habría creado un partido revolucionario con bases obreras, celular compartimentado para dirigir una guerra revolucionaria en Cuba y no habría tenido el pensamiento antiimperialista que tuvo porque Martí es el intelectual latinoamericano más importante y el intelectual del tercer mundo más importante en el siglo XIX. Que eso hay mucha gente que le da vergüenza decirlo, no se atreven a decirlo. Díganme qué otro intelectual del tamaño de Martí hay en América Latina en el siglo XIX. No se habla de Martí. Martí es muy superior a muchos intelectuales europeos y de Estados Unidos. A mí me decía Philly Forer que tú lo conociste el historiador marxista norteamericano que nadie había escrito con la agudeza de Martí sobre la realidad de Estados Unidos en el momento en que surge el imperialismo. O sea, esos años finales del siglo XIX es que surge el imperialismo. Philly Forer dijo, no hay ningún autor marxista ni no marxista que haya escrito con la agudeza de Martí. Entonces, esas son tradiciones fundamentales para nosotros y el marxismo nuestro y el socialismo nuestro y nuestra radicalidad revolucionaria tiene que pasar por ahí. Yo por eso insisto con mis alumnos en el estudio de los autores latinoamericanos por encima de todo. Bueno, por supuesto que se estudia el manifiesto comunista, por supuesto que se estudia el capital sobre todo en lo que se refiere a la acumulación originaria porque también los programas no dan tiempo para estudiarse el capital completo. Pero se estudia nuestra América, se estudia la Carta de Jamaica, se estudia Juan Bosch, se estudia C.L.R. James que es uno de los teóricos y de los historiadores más importantes. C.L.R. James plantea una cuestión que a mi juicio es esencial para entender la revolución cubana, la revolución haitiana y las revoluciones del Caribe y es que el segmento proletario más importante y con más grado de desarrollo social que existía en su momento son los esclavos de las plantaciones coloniales azucareras del Caribe. Él los considera proletarios. O sea, es una visión totalmente opuesta a la del marxismo ortodoxo y encantonado. Si no, no se hubiera podido hacer la revolución haitiana. Haití fue la Cuba del siglo XVIII. Por eso le están pasando la cuenta. Por eso no lo han dejado levantar cabeza. Ustedes no se han dado cuenta. Él fue una venganza terrible de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos contra el pueblo haitiano y todavía sigue y está militarmente ocupado Haití. Todavía solamente la historia de Haití es algo realmente admirable. Hay una película que la pueden ver en YouTube que se titula Bolívar el hombre de las dificultades donde se ve la influencia de Petión sobre el pensamiento de Bolívar, del presidente Petión, las discusiones políticas de Petión con Bolívar. acuérdense que Bolívar era el hombre más rico de Caracas, era el propietario de los esclavos más grandes de ese país. No era fácil convencer a Bolívar de que había que darle la libertad a los esclavos. Además, todos sus generales eran dueños de esclavos. Y Bolívar sale de Haití cuando después de todas estas discusiones además Petión le entrega armas, le entrega hombres, le entrega una serie de recursos, sale ya decidido a abolir la esclavitud. Que después lo iba haciendo dondequiera que el ejército independentista iba avanzando. ¿En qué otro continente hay gigantes como San Martín y Bolívar que combatieron a lo largo de 112 mil kilómetros cruzando cordilleras con cañones, con impedimentas? ¿Dónde se han hecho hechos heroicos de esa naturaleza que se pueden comparar con la idea y con la odisea? Con la única diferencia es que estos fueron ciertos. Y fueron hechos con indios, con negros, con mulatos, con zambos. Entonces, son realidades por las cuales yo estoy de acuerdo con Jorge. ¿Podrá caer algún gobierno de los llamados progresistas? A mí esa denominación no me gusta, pero bueno, es un comodín apropiado porque son gobiernos heterogéneos, distintos. Aunque como dice Jorge, no importa si es más moderado o menos moderado. Los gringos no quieren a ninguno, a ninguno. Los quieren derrocar a todos. En Brasil lo que hay es una operación desestabilizadora de grandes proporciones. Eso ténganlo muy en cuenta. No por gusto Raúl Castro dice nuestro apoyo a Brasil frente a los intentos desestabilizadores. Ahora en la Asamblea de la ONU que fue el discurso más aplaudido de la Asamblea General. Nueve ovaciones tuvo el discurso de Raúl Castro. que también da una idea de lo que la revolución cubana ya ha llegado a significar en el mundo. El prestigio, la autoridad que se ha ganado porque además la manera digna de enfrentar esta cuestión de las relaciones con Estados Unidos donde Cuba le dice a Estados Unidos un momento nosotros no tenemos concesiones que hacer ninguna porque los agredidos y los ofendidos y los agraviados somos nosotros. ¿Qué concesión vamos a hacer? Ustedes son los que tienen que quitar el bloqueo, ustedes son los que se tienen que llevar a la base, ustedes son los que tienen que desmantelar los programas subversivos, ustedes son los que tienen que quitar las emisoras de radio y televisión ilegales porque además eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional que transmiten cientos de horas contra Cuba diariamente. Los gringos se quedaron en la sesión que hubo en Washington pedida por Cuba para discutir derechos humanos ¿cómo concebían ellos esta sesión? Ellos llegaban allí de fiscales y empezaban a decir no porque ustedes no tienen libertad de expresión porque ustedes la prensa es estatal y Cuba les llevaba una agenda que incluía Irak Afganistán las políticas neoliberales la cantidad de pobres que hay en el mundo la miseria la desesperación cómo ha caído el salario real en Estados Unidos en los últimos 30 años el abuso policíaco las constantes asesinatos en los campos y en todas partes con las armas de fuego la población penal más grande del mundo en términos absolutos y relativos ellos no daban cabezas ellos no podían imaginar que un país les dijera eso si, si, si esto va a ir en la agenda ustedes tienen preocupaciones por los derechos humanos en Cuba nosotros tenemos innumerables preocupaciones por los derechos humanos en Estados Unidos entonces lo que se está discutiendo es la agenda la agenda como se está discutiendo una agenda de todos los puntos que quedan por el medio porque están también las indemnizaciones que Cuba reclama y que además merece después de todo el bloqueo después de todas las agresiones después de todas las violaciones del derecho internacional que Estados Unidos ha cometido los crímenes contra el pueblo de Cuba la cantidad de sangre que ha derramado y realmente les digo una cosa no es porque yo sea cubano pero la revolución cubana es un verdadero tesoro de América Latina me emociona realmente porque Pablo González Casanova me ha llamado cuatro veces esta semana porque está como niño con juguete con la ponencia que va a presentar en Cuba en un evento que le convoca el Instituto de Historia de Cuba sobre la historia de la revolución cubana y además me emociona que me llame a mí para que yo le des mi criterio sobre la ponencia y que cuantos compañeros podemos citar para que escuchen los ejes principales de la ponencia y el título de la ponencia que lo cambió ahora es Cuba la esperanza del mundo porque don Pablo plantea que la experiencia de Cuba da las claves para la solución de todos los gravísimos problemas que aquejan al mundo hoy toda esta estructura de unidad e integración latinoamericana que además debo decir es sin condicionamientos ideológicos usted no puede hacer una celana con condicionamientos ideológicos usted no le puede decir a Santos no, ustedes no pueden estar aquí porque son de derecha ni a Peña Nieto ni a este de Goyanta ni al Paraguayo no estas organizaciones de integración no pueden por el condicionamiento ideológico ni UNASUR ni CELAC ni Petrocaribe pero además en eso también inclusive muchas veces hay errores por ejemplo Haití tiene derecho de picaporte en el ALBA no es miembro del ALBA tiene gobiernos de derecha pero eso fue un gesto de Chávez y de Fidel cuando se creó el ALBA en 2004 cuando nada más eran Cuba y Venezuela pues entraron Bolivia Ecuador Nicaragua y estos estados insulares del Caribe Oriental que son tan importantes aunque sean estados de científico mil habitantes pero y además que tienen líderes muy esclarecidos yo conozco algunos de ellos Rafa Gonzalves por ejemplo el primer ministro de San Vicente y la Granadilla es un teórico marxista además de que es un tremendo político y fue muy amigo de Bicho de Moniz Bicho el líder de Granada de la revolución granadina y el ALBA es otra cosa porque el ALBA si hay hay una comunidad de punto de vista ideológico de antiimperialismo de una horizonte socialista pero eso no puede ser el horizonte de la CELAC ni puede ser el horizonte de la UNASUR porque entonces no habría unidad de integración y ya la UNASUR y la CELAC han demostrado mire que ahora mismo el diferendo colombo-venezolano en la frontera han sido la CELAC y la UNASUR fundamentales para desmontarlo en la OEA lo que pasó es que Colombia llevó una condena a Venezuela que por cierto no pasó cosa que también es una señal de los tiempos porque antes cualquier cosa de estas se aprobaba en la OEA el proceso de paz en Colombia que ya todo parece indicar que en marzo se va a estar firmando la paz y que dos meses después va a estar desarmada la guerrilla claro con todas las garantías porque ustedes saben que hasta ahora en Colombia cuando ha habido un acuerdo de este tipo después han empezado a asesinar a los guerrilleros y a los jefes guerrilleros por eso está ahí Cuba por eso está Noruega por eso está Venezuela por eso está Chile son los garantes son los acompañantes hay toda una serie de candados para proteger la vida de los jefes guerrilleros para proteger la vida de los guerrilleros para proteger sus derechos o sea esto es un mecanismo que se ha habido que desarrollarlo de una manera muy paciente dedicándole miles y miles de horas de trabajo pero eso es un resultado de lo que Correa llama el cambio de época en América Latina y ese cambio de época es irreversible a mi juicio miren las masas latinoamericanas suponiendo que derrocaran algunos de estos gobiernos como dice Jorge no van a aceptar de nuevo el neoliberalismo esas masas que ya fueron sujetos de la historia que ya tuvieron un protagonismo político que además de eso vieron los beneficios que podían recibir de las riquezas naturales que esa es la otra discusión que es la del extractivismo y como pueden modificar el extractivismo gobierno que viven en un mar de capitalismo y que tienen que aceptarse en el mercado mundial como es posible eso están los puristas que además están anunciando el fin del ciclo progresista hay cuatro eventos en los últimos meses ahora viene uno en Bolivia que va a haber uno en Colombia después va a haber otro en Perú de los teóricos del fin del ciclo progresista hay algunos inclusive que han llegado a decir que él no sabe ni si esto fue un avance hay que estar ciego para decir que no sabe que esto fue un avance y esto fue un avance realmente porque esto realmente fue un aporte a la multipolaridad extraordinaria además esa articulación que se ha hecho entre Rusia China Irán y América Latina y el Caribe es realmente una cosa magistral desde el punto de vista de alianza frente al imperialismo resumiendo yo no creo que haya ningún fin del ciclo progresista yo creo que sí que hay serias dificultades económicas en el mundo de las cuales estos gobiernos no pueden de ninguna manera sustraerse ninguno pero tampoco se pueden sustraer los de derecha los de derecha tampoco se pueden sustraer ustedes lo saben bien porque viven en un país donde hay un gobierno de derecha de los más paradigmáticos de América Latina y más neoliberales yo creo que el único jefe de Estado que hizo esa crítica tan acre contra los populismos en Naciones Unidas además yo pienso que se debe haber asombrado todo el mundo allí porque habló del gran peligro de los populismos de izquierda y de derecha de los populismos de derecha sí sabemos y el peligro agotado el tiempo les doy las gracias por su amable atención ya aplausos aplausos Gracias.